Hola juego amigos, bienvenidos a cuidando tus juguetes, yo soy Avita y el día de hoy tenemos esta bella nave y que creen que está llena de polvo y de pegamento, vean que cosas tan feas tienen, entonces el día de hoy tenemos cuatro productos con los que vamos a probar para ver si podemos quitar todo esto y rescatar esta figura, estos juegos juguetes y coleccionables no se vayan porque comenzamos pues bien juego amigos, aquí tenemos este empaque y lo que vamos a hacer es limpiarlo con cuatro productos, lo primero que vamos a usar es este que es gel antibacterial, entonces lo que voy a hacer es dividir la zona en cuatro partes para ver qué parte es la que nos ayuda más y cuántas veces no compramos este tipo de juguetes porque porque están en ese estado y obviamente pues si nosotros sacamos el juguete de ahí vamos a aplicar aquí directamente en la mica, nada más chequen que no sea esto cartón en este caso lo puse directamente porque porque es mica si saca un poquito pero no mucho en realidad esto es cuestión de paciencia, ya lo saben vamos a ponerle un poquito más de gel a dejarlo un poquito ahí que actúe nada más que tengan cuidado de que no pase a lo que es cartón, en este caso como toda el blister esta parte del blister es gel vamos a dejarlo un poquitito al parecer si si lo está botando un poco nada más que creo que si va a ser un poco de paciencia vamos a dejarlo un momento así para que actúe para que afloje un poco el pegamento si logramos sacar una buena parte con una servilleta lo estoy retirando y vamos a seguir tallando pues parece que ya esto lo queda si quitó un poco el pegamento pero no lo quitó en su totalidad y nos siguió quedando esta parte pegosteosa y sucia entonces pues con el gel no quedó tan bien vamos a hacer la segunda prueba Mariana Foster nos dijo que con desmaquillante Nivea en algodón le puede uno quitar el pegamento en este caso no conseguimos el desmaquillante Nivea pero utilizando su consejo que muchas gracias porque no los diste vamos a usar estas toallitas que son desmaquillantes pensando en esta idea de que nos pueden servir para quitar el pegamento pues estas son las que vamos a usar vamos a ver que tanto podemos quitar el pegamento vamos a tomar una zona pequeña pues si va levantando el pegamento aquí pueden verlo pero aún así le sigue quedando entonces lo que vamos a hacer es reforzarlo con este que tenemos de Yves Rocher que también es desmaquillante entonces vamos a probar ya que estamos en estas pruebas vamos a reforzar la toallita con este a ver que tal les parece ok este está funcionando mucho mejor vean ahí pero al parecer si hay que echarle bastante cantidad para que funcione vamos a echarle otro poquito y a seguir tallando muy bien con el desmaquillante de Yves Rocher si nos clarificó bastante la zona obviamente tenemos mucha zona dañada entonces vamos a pasar al siguiente y lo siguiente que tenemos para quitar esto es gasolina blanca nada más que con esto tienen que tener mucho cuidado cuando hay cartón o hay serigrafía porque se puede llevar la serigrafía o el cartón entonces vamos a mojarlo bien entonces vamos a mojarlo bien 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 en este caso tengo que tener cuidado con esta parte de aquí que es el cartón directo que está por fuera pero todo esto de aquí es nada más el blister o la mica entonces ahí sí puedo limpiarlo bien pero tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que es cartón con lo que es serigrafía porque se puede llevar el dibujo aún así vamos a probar primero en una esquinita tiene que estar bien 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 humedecido y ok lo tomamos de aquí wow sí se lo está llevando tiene que estar bien bien mojada la estopa yo recomiendo que sea con estopa yo he probado con algodón he probado con servilleta y como que se evapora más rápido el este ¿cómo se llama? la gasolina acuérdense de ir volteando la estopa para no volver a embarrar esto que ya sacamos que logramos sacar de pegamento no volvérselo a poner al blister aquí podríamos tener cuidado con esta porque no sabemos como es una etiqueta que está por fuera no vaya a ser que cuando pasemos por ahí nos llevemos la pintura wow quedó muy bien con la gasolina vamos a quitar el exceso recuerden que tienen que tener cuidado que lo tienen que hacer en un área que esté ventilada y que esté abierta y el último producto que tenemos es este producto Go Gun se llama y este es especial para eliminar adhesivos y otras cosas como etiquetas, chicle, cera y parafina y pintura fresca dice por aquí ajá entonces ya este es un producto específicamente hecho para esto vamos a probar vamos a probar qué tal qué tal queda vamos a utilizar un Q-tips vamos a mojar un poco de esto con este producto también tienen que tener cuidado en cartón o en las etiquetas o en las etiquetas y vamos a aplicar en esta parte de aquí vamos a aplicar aquí vamos a humedecer una zona y lo que vamos a hacer es frotar ok funciona parece que funciona hay que frotar vigorosamente pero siempre hay que tener cuidado de no presionar demasiado el blister porque lo podemos romper muy bien después que limpiamos estos estos son los resultados obtuvimos resultados bastante buenos y vamos a checar qué tal esta parte la hicimos con gel antibacterial que la verdad no quedó nada bien o sea limpió pero muy poco la segunda parte fue esta de aquí que la limpiamos con con desmaquillante de Ives Rocher y las toallitas desmaquillantes que sí retiraron un poco pero no lo suficiente la tercera parte la hicimos con gasolina blanca que fue esta parte de aquí que fue una de las que quedó mejor y definitivamente pues entre la gasolina blanca y este producto que se llama Go Gone que es especial para quitar adhesivos quedó muy bien esta parte de aquí y pues parece que vamos a lograr salvar este quedó muy bien encontramos dos productos muy muy buenos que es la gasolina blanca y este con los que podemos limpiar este tipo de blisters y pues vamos a rescatar esta figura pues muy bien juego amigos muchas gracias estamos muy contentos en el equipo por todos sus consejos que nos han puesto en los comentarios no se olviden que ponerlos en los comentarios si alguno de estos tips los van a usar si lo usaron qué resultado les dio si tienen un tip que nosotros no nos sabemos pónganlo ahí y nosotros los leeremos y trataremos de llevarlos a la práctica en alguno de los programas estamos muy muy contentos por la respuesta que han dado hemos leído todos sus tips pero téngannos paciencia en lo que buscamos las cosas y los productos que necesitamos utilizar por lo pronto hoy Mariana Foster muchas gracias por el tip lo utilizamos con los desmaquillantes para quitar el pegamento y si esto es cuidando tus juguetes yo soy Avita espero les hayan gustado espero que les sirvan esto sería todo por el día de hoy muchas gracias y nos vemos bye bye Chau.